Rey de Reyes es uno de los magnos eventos de AAA, desde 1997 se han vivido grandes luchas, regresos sorprendentes, y momentos inolvidables. Pero lo más importante es que cada año tenemos a un nuevo Rey de AAA, pues el evento presenta un torneo en el que se corona un luchador como Rey de Reyes. La parque es el único luchador que ha ganado este torneo en más de una ocasión, es el verdadero Rey de Reyes de AAA, y este es un buen día para revivir todos sus triunfos en el magno evento. La historia de la parque en Rey de Reyes comienza en el año 2000, cuando enfrentó al gigante Draco frente a 18.000 personas en el mítico Toreo de Cuatro Caminos. El combate fue difícil, pues la parque enfrentó una tercia de villanos liderados por el Spectro Junior. La parca fue humillado, golpeado y masacrado, pero al final el apoyo del público lo revivió. Los aplausos del monstruo de mil cabezas hicieron que la parca recuperara su fuerza. Máscara Sagrada también entró a la lucha y eliminó a los enemigos de la parca debajo del ring. Y cuando el gigante pensó que iba a ganar, la parca lo sorprendió con una llave de rendición. En Rey de Reyes, la parca ganó la máscara de un gigante, el gigante Draco. Un año después, en el 2001, la parca sobrevivió a la primera eliminatoria de Rey de Reyes derrotando a Electroshock, el hijo del perro aguayo y el pirata Morgan. De esa manera llegó a la gran final, pero sus oponentes eran tres de las máximas estrellas de AAA. Heavy Metal, Abismo Negro y Latin Lover. La parca enfrentó a un rudo como Abismo Negro, pero también fue sorprendido por un técnico como Latin Lover. Todos lucharon contra todos. Heavy Metal falló un movimiento contra Latin Lover. Esto fue suficiente para ser el primer eliminado. Posteriormente, Abismo Negro eliminó a Latin Lover por rendición, terminando todo en un mano a mano entre la parca y Abismo Negro. Esta fue una lucha en la que la parca entregó todo lo que tenía. Aplicó sus topes, sus patadas, pero la victoria no era fácil. Abismo Negro también hizo todo para ganar. Luchó como el rudo que era. Incluso tuvo la ayuda del tirantes. Todo estaba en contra de la parca, pero esto no fue suficiente para él. La parca regresó al combate. Sorprendió a Abismo Negro con una llave de rendición y lo derrotó. Ahí está, quebradora en toda la espalda. Quebradora, quebradora. Se acaba. De esa manera, la parca ganó su primer torneo de Rey de Reyes. En el año 2003, se presentó una lucha en la que estuvieron los seis ganadores del torneo Rey de Reyes. Todos se enfrentaron y los dos sobrevivientes de la lucha tendrían un final en mano a mano. Los contendientes de la lucha fueron Latin Lover, Octagon, Cibernético, Abismo Negro, la parca y Kanek. La parca se vio frente a frente con la máxima estrella del toreo de Cuatro Caminos, Kanek. Era una batalla de ídolos. Pero el luchador que se ganó el odio del público fue Abismo Negro. Pues él quemó el rostro de Octagon y eso lo sacó de la lucha. Esto no fue suficiente para el Viper. Y cuando vio que Kanek los dominó a él y al Cibernético también lo quemó. Antonio Peña salió enojado por lo que estaba sucediendo. El Cibernético fue a pelear con él. Y Abismo Negro también quemó a Antonio Peña. Latin Lover fue a ayudar al dueño de AAA pero se encontró con el Pirata Morgan. Esta pelea en el vestidor y fuera del ring no lo dejó avanzar en el torneo. Lo que dejó a la parca batallando con Abismo Negro y el Cibernético. Todo indicaba que la parca estaría en desventaja pero no fue así. Encontró la manera de enfrentar a dos rivales y con un silletazo sacó del camino Abismo Negro para eliminar al Cibernético. Por lo tanto la gran final de Rey de Reyes del año 2003 fue entre la parca y Abismo Negro. Así como dos años antes la parca enfrentó a Abismo Negro. Una vez más la parca aplicó sus mejores movimientos y su conocimiento sobre el ring. Pero intervenciones como la del Copetes o el Cibernético cambiaron la lucha. Antonio Peña salió con Canek y el Picudo a impartir justicia. Pues el Picudo quemó al Copetes por sus actos en el combate. Aún con todo esto Abismo Negro seguía en la lucha. El Cibernético le dio un spray para quemar a la parca. Pero cuando lo iba a hacer la parca le escupió gasolina y lo quemó. Posteriormente la parca aplicó el cangrejo y Abismo Negro se rindió. La parca se coronó Rey de Reyes por segunda ocasión. En el año 2005 se presentó una de las luchas más controvertidas en la historia de Rey de Reyes. La parca y Latin Lover fueron los únicos técnicos o miembros de AAA. Conan y Jeff Jarrett formaban parte de los extranjeros. Y Abismo Negro y Chessman eran los rudos. La parca no se dejó intimidar por los extranjeros. Lo hizo muy bien en el ring. Pero un momento después comenzó la rudeza. Eran todos los rudos contra la parca y Latin Lover. Conan y Jeff Jarrett fueron descalificados por exceso de rudeza. Y después llegó el Cibernético a la lucha. Él había regresado de la cárcel y buscaba venganza contra AAA. Y cuando parecía que el Cibernético había eliminado a la parca, el Tirantes cambió la decisión del Copetes y declaró a la parca el ganador. Esto sucedió por el exceso de violencia, intervenciones y la participación de los luchadores que ya habían sido eliminados. La parca ganó el Rey de Reyes en un final que nadie esperaba y uno de los más controvertidos en la historia del Magno Evento. Dos años después de aquella desastrosa edición, la parca participó una vez más en la lucha de Rey de Reyes. En esta ocasión sus oponentes fueron Octagon, Latin Lover, Fuerza Guerrera, Abismo Negro y el luchador de TNA, Rhino. Esta lucha se dividió en rivalidades. Octagon enfrentó a Fuerza Guerrera. Abismo Negro luchó contra Latin Lover. Y la parca hizo frente a una nueva amenaza de la legión extranjera. Juventud Guerrera llegó a la lucha para distraer a su propio padre. Incluso ayudó a Octagon, que es el enemigo número uno de Fuerza Guerrera. Octagon aprovechó esto, castigó a su rival y aplicó su llave de rendición. El primer eliminado de la lucha era Fuerza Guerrera. Mientras Octagon celebraba, Rhino lo sorprendió y lo eliminó después de un press militar. Latin Lover y Abismo Negro también tuvieron su momento. Pero Rhino atacó a Latin Lover y posteriormente Abismo Negro lo eliminó. La parca enfrentó a dos rudos en la final de Rey de Reyes. Una vez más Abismo Negro estaba con él. Sin embargo, la parca se escapó de una lanza de Rhino. La aplicó a Abismo Negro por equivocación. La parca aprovechó esto y eliminó al rudo. Rhino trató de llevar este final al terreno extremo, pero la parca sabía sus intenciones. Lo mandó al esquinero para golpearlo con la silla y luego lo llevó al conteo de tres para la victoria. La parca ganó la lucha. Celebró con la espada que le entregó el mismo Rey Misterio. En los próximos años, la parca estuvo alejado de la lucha final de Rey de Reyes. Otros luchadores fueron los que cargaron la espada. Pero en el año 2014, esto cambió. La parca fue parte del grupo 2 en las eliminatorias de Rey de Reyes. Enfrentó a la parca negra, Chessman y Blue Demon Jr. La lucha fue difícil. Eran dos rivalidades en un solo combate. Chessman y Blue Demon se autoeliminaron después del conteo de 20 fuera del ring. La parca y la parca negra tuvieron un mano a mano en el que hicieron lo mejor que pudieron. Pero por sorpresa, la parca aplicó una tapatía y derrotó a la parca negra. Llegando de esa manera a la final del Rey de Reyes. El hijo del perro aguayo, Black Warrior, el zorro y la parca fueron los finalistas del Rey de Reyes del año 2014. Eran tres grandes rudos contra la parca. Este fue un gran reto para la huesuda. Pero a la vez demostró que nada es imposible. La parca se llevó a Black Warrior en un conteo de tres. Fue el primer eliminado de la lucha. El zorro también enfrentó a la parca. Lo golpeó tanto que le rompió la máscara. Parecía que esto era todo para el gran ídolo. Pero de la nada aplicó dos destrozas caras y esto fue todo para el zorro. Su gran reto final fue el hijo del perro aguayo. El rudo más querido por el público que no se detuvo al momento de atacar a la parca. El hijo del perro aguayo abrió la frente de la parca. La mordió al punto de probar su propia sangre. Le hizo tanto daño que la parca era un caso perdido. Sin embargo, cuando todo parecía imposible, la parca llevó al hijo del perro aguayo a romper una tabla. La parca lo cubrió y ganó la lucha. De manera sorpresiva, la parca ganó una última vez el torneo Rey de Reyes. Siete años después, la espada volvió a sus manos. La parca fue el máximo ganador de Rey de Reyes. Es el único que realizó esta hazaña en cinco ocasiones diferentes. La parca es un luchador reconocido por este tipo de triunfos. Por ser la cara de AAA por tanto tiempo. Y por ser el gran ídolo de la lucha libre mexicana que el público nunca olvidará.